Tiene a mi mente fatal recuerdos De aquellos días Cuando mi vida bajaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabor falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Y ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación fue Dios Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música Tiene fatal recuerdos de aquellos días Música Cuando mi vida bajaba lejos de mi Señor Música Muchos engaños y sin sabor falsa alegría Música Cuando vivía lejos de Cristo Música 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 Música